Estamos hechos de polvo de estrellas, dicen. De agua, también. Pero ¿cómo se explica que nos podamos poner de pie? Que podamos respirar o sentir. Si tal vez pudiéramos mirar lo que está debajo de la piel, podríamos constatar que tanto tú como yo somos el resultado de la sinergia e interacción de millones y millones de unidades microscópicas. Para ser precisos, un 84% del cuerpo se conforma por glóbulos rojos. También 30 billones de células y 39 millones de bacterias, entre otros, claro, protones, neurones. Algo microscópico, pero clave para cualquier tipo de existencia. Una que podría, en este momento, estar generándose en alguno de los miles y miles de planetas que hasta ahora hemos podido registrar en el espacio infinito. Así, las grandes claves de la existencia se ocultan en lo más ínfimo. El primer computador medía 15,5 metros de largo por 2,40 metros de alto. Imagínense el tamaño. Pesaba 5 toneladas. Hoy estamos acostumbrados a tener todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Un computador, una cámara, una grabadora de voz. Pero esto está muy lejos de ser la frontera. Hacer dispositivos más flexibles, más pequeños, que nos puedan acompañar incluso a nuevos lugares, es algo que hoy la nanotecnología nos permite soñar. Mi nombre es Felipe Larraín. Yo soy orfebre de la energía. Quizá una de las cosas que más me pareció curiosa cuando era niño era que todo se hacía más pequeño. Los teléfonos se hacían más pequeños, que los computadores se hacían más pequeños, que la electrónica se hacía más pequeña. Y yo nunca entendía muy bien por qué cosas más pequeñas funcionaban mejor, eran más baratas. La gente se dio cuenta que cuando uno hace electrónica más pequeña, uno ahorra energía y además incrementa el rendimiento electrónico de ese dispositivo. Evidentemente era negocio hacer todo más y más chico. Eventualmente, toda la electrónica se volvió súper pequeña y de ahí en adelante, cuando las dimensiones fueron demasiado pequeñas, a eso se le denominó nanotecnología. Cuando uno hace todo muy pequeño, uno tiene la posibilidad de explorar nuevas propiedades. Uno puede aprovechar nuevas propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas, a partir de la exploración de lo más pequeño, este mundo de lo nanométrico. La nanotecnología trabaja a una escala realmente pequeña. Toma una regla, mira un milímetro y divide ese espacio en mil. Cada uno de esos pedacitos es un nanómetro, más pequeño que un pelo. O que un crano de arena. ¿Cómo podría yo usar la nanotecnología para, por ejemplo, reparar paneles solares? Ciertamente lo primero es, en vez de yo conectar en un panel solar una parte que está, imagínense que hay una desconexión de un cable, de un trazo conductivo. Si yo quisiera reparar eso, lo que tendría que hacer es, o alguien manualmente se mete, digamos, al dispositivo y trata de arreglarlo con un cable, o yo utilizo un sistema automático que tiene una impresora y que con cierta óptica ubica dónde está la falla y luego imprime un trazo conductivo y repara el panel. Entonces se fijan que yo con la nanotecnología podría imprimir y de hecho nosotros tenemos algunas de estas impresoras en el campus de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Peñalolén y con eso podemos perfectamente imprimir trazos conductivos y reparar paneles, por ejemplo. Uno de los desafíos para un mundo que necesita cada vez más energía es generar soluciones a mano de todos y que sean implementadas en cualquier lugar. Yo les traje un panel solar flexible y es que me imagino que muchas personas cuando uno habla de un panel solar flexible no se imaginan muy bien de qué se trata. Aquí tengo un panel que fue fabricado con materiales orgánicos. En principio el potencial de esto es que uno podría arrojar esto a un compost y crecer tus tomates, literal. Esto tiene un cargador de celular aquí, entonces tiene estos conectores USB y tiene una batería al interior y por supuesto que no solamente es súper delgadito sino que además es enrollable. Imaginemos que yo quiero dibujar una celda solar en mi ventana. Lo que yo tendría que hacer es tener imagínense tres sprays, cada uno de esos con distintas capas de la celda solar y luego agarro el primero y pinto mi ventana. Luego espero que se seque y luego pinto sobre esa capa con el segundo spray y eventualmente termino con el tercero y después conecto dos cables y tengo energía eléctrica de mi ventana. Este es exactamente ese tipo de tintas que uno podría pintar una ventana. Lo que se hizo fue primero disponer material orgánico y luego derechamente utilizar una impresora e imprimir ese material sobre esto y luego al final fíjense que tiene unas líneas conductoras que se ven como plateadas o grises esos son cables derechamente pero son cables impresos entonces para que ustedes tengan una idea de que esto de usar nanopartículas para hacer cables no es esto no es un cuento esto se puede hacer y nosotros lo hacemos y esto permite como les digo fabricar tecnología que no creíamos posible entonces imagínense uno perfectamente podría colocar cosas como esta en la vela de un barco en una cortina los desafíos de futuro tienen muchos factores Felipe por ejemplo fabrica paneles solares pero además aborda el problema de la basura al final de su vida útil la mayoría de la gente te va a decir perfecto instalemos paneles solares pero no en mi patio supongamos que yo instalo una planta tengo mi planta solar o mi planta eólica y la utilizo 30 años perfecto y después por alguna razón todos mis paneles ya cumplieron su vida útil pasaron los 30 años tengo que botar un montón de esos paneles no tengo espacio entonces no puedo llenar todos los rellenos sanitarios con paneles solares porque si hago eso entonces no voy a tener espacio para la basura lo que tenemos que hacer es aprovechar estos materiales en nuevas cadenas de valor y por eso es fundamental reciclar por ejemplo la plata que es súper cara y que no es algo tan abundante es más bien escaso un bien escaso en la tierra y de la misma forma hay una serie de otros materiales que sirven por ejemplo el vidrio el silicio ¿qué hacemos con silicio? toda la electrónica entonces no sé cámaras teléfonos celulares computadores televisores no sé electrónica LED etcétera etcétera nanomateriales ofrecen algunas alternativas hay otros materiales que hacen algo súper curioso que es que en presencia de CO2 el CO2 se pega directamente y eso libera energía de hecho entonces nosotros estamos desarrollando esos materiales y estamos desarrollando técnicas para para fabricar algo parecido a una membrana que tiene dimensiones muy pequeñas y que permitiría capturar el CO2 los desafíos de las energías renovables específicamente el caso solar fotovoltaico son varios el primero por lejos es llegar a más lugares hay ciertos lugares donde es imposible llegar por ejemplo si yo quisiera poner un panel solar en una ventana no puedo porque bloqueo toda la luz digamos entonces no voy a tener luz ingresando al edificio a la instalación y para eso necesito un panel que sea semitransparente un panel donde yo pueda absorber cierta luz pero dejar de todas formas pasar cierta cantidad de luz y entonces aprovecho tanto la luz para hacer electricidad como para iluminación en los espacios eso permitiría conquistar un montón de espacios que hoy día no han sido conquistados si yo pudiera generar la energía en el mismo punto donde yo estoy consumiéndola eso simplifica un montón de problemas que tienen que ver con transmitir esa energía podemos disminuir el consumo energético de las casas con cortinas que sean solares solares fotovoltaicas podemos disminuir el consumo de aplicaciones outdoor entonces imagínate yo quisiera ir a la montaña y cargar mi celular no perder digamos la disponibilidad de energía entonces tener paneles que yo pueda cargar es fundamental digamos imagínate si yo estoy en el medio de una montaña y necesito usar mi GPS por ejemplo usar energía y por ejemplo mi batería está a bajo nivel tener la posibilidad de cargar es fundamental digamos la energía está directamente relacionada con el desarrollo humano aún no comprendemos bien el impacto de la nanotecnología pero a medida que conocemos más propiedades de los materiales otro futuro es definitivamente posible a mí me encantaría entrar a una casa del futuro quizá de aquí a unos 10 años más donde no solamente van a haber paneles solares en las ventanas sino que van a haber ventanas solares con persianas solares probablemente vamos a tener electrónica vestible y electrónica en nuestros espacios pero todo lo que yo te pueda decir se queda corto respecto a la imaginación y ciertamente la imaginación es el límite estamos en un momento crítico en que la naturaleza no alcanza a absorber nuestro impacto la naturaleza tiene problemas a la naturaleza no le importa si uno es ingeniero si uno es abogado si uno es músico si uno es médico la naturaleza tiene un problema y en ese sentido que todas las disciplinas del conocimiento humano converjan en soluciones para la naturaleza es fundamental y yo creo que no hemos dado cuenta de eso entonces para mí ser divergente es aprovechar esta interdisciplinaridad para abordar los problemas de la naturaleza en el fondo es en vez de forzar a que la naturaleza tenga problemas que yo pueda resolver es entender que yo me tengo que adecuar a como la naturaleza tiene problemas y cuáles son las disciplinas que tengo que combinar para abordar esos problemas creo que esta transición que estamos viviendo es la principal transición que ha vivido la humanidad nunca antes en la historia había ocurrido que pasáramos de una generación esencialmente no renovable a una generación renovable en tan poco tiempo no tenemos tiempo entonces para mí hay un sentido de urgencia en abordar los problemas del sector energía desde el punto de vista de las de las nuevas tecnologías desde la nanotecnología todo tiene que cambiar entonces la transición es tan fundamental es tan crítico que para mí es simplemente imposible imaginarme haciendo algo distinto la investigación genética floreció luego que lográramos descifrar el genoma humano el genoma es como esta biblioteca que está compuesta por miles de genes en este caso podrían ser estos libros en su conjunto toda esta biblioteca contiene la información de lo que es y será un individuo específico ¿qué podríamos hacer si lo que encontramos es un genoma prehistórico? la extinción podría ser una cosa del pasado ¿cómo? la receta parece fácil solo necesitas tomar células de la piel de elefantes asiáticos y reprogramarlas en células madres más versátiles que transportan el ADN de un mamut para luego insertar el pequeño embrión en una madre sustituta elefante o en un útero artificial y ya está luego de 22 meses de gestación estará listo para vivir una larga vida de 30 años hasta su madurez quizá no es algo que puedas hacer en casa pero es la siguiente misión de la compañía Colossal que como en Jurassic Park espera traer individuos de la prehistoria al presente y repoblar con especies extintas la tierra el problema es que tal como ocurrió en la película algo podría salir mal y no solo porque el mamut en cuestión puede no ser tan amigable sino porque el ecosistema en que se encontraba ese mamut ha cambiado tanto que insertar una especie extinta en nuestro presente podría alterar nuestros equilibrios de formas que aún no comprendemos así antes de resucitar animales sería bueno tener una visión integral y compleja de cómo esto podría impactar la vida en la tierra atravesando la barrera de nuestra atmósfera está ese deseo incansable de la humanidad por llegar siempre más allá más allá de la luna llegar incluso a Marte hoy gracias a la ingeniería y a la ciencia tenemos ojos y manos allá en el planeta rojo encontrar indicios de vida es el objetivo del rover Perseverance en Marte un robot lleno de talentos que registra datos del pasado geológico es fotógrafo e incluso graba sonidos de la superficie del planeta rojo en esta increíble tarea trabaja Diana Trujillo jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico del explorador diseñado por NASA revisemos lo que nos contó sobre su fascinante tarea me siento muy feliz de tener la oportunidad de poder trabajar en la NASA y poder trabajar en mecanismos que hacen exploración directamente con la superficie cuando llegamos a la superficie de Marte manejamos el rover pero en algún momento es el brazo robótico que trae los instrumentos que toca la superficie para hacer los experimentos que estamos tratando de hacer y contestar si en algún momento hubo vida en el pasado la misión Perseverance es clave el cráter Jezero fue elegido por la NASA como el sitio de aterrizaje del rover fue antes un lago y podría albergar evidencia de otras formas de vida estamos actualmente en un lugar donde hubo como un desembocamiento de un río en el pasado en Marte entonces estamos en ese lugar manejando en donde vemos que donde las rocas estuvieron como se movieron las rocas mostrándonos pues que hubo el desembocamiento del lago o del río y ahí los científicos miran muchas fotografías que toman con orbitadores que están alrededor de Marte y identifican lugares donde podemos sacar el brazo robótico tocar la superficie cuando tocamos la superficie tenemos dos instrumentos Pixel y Sherlock esos dos instrumentos hacen toman información de la superficie y dependiendo de esa información que los científicos vean decidimos que vamos a taladrear cuando taladreamos taladreamos aproximadamente seis centímetros esos seis centímetros los metemos en ese tubito como el de la sangre cuando te toman la muestra y lo ponemos en el estómago del rover la siguiente misión que es la misión Mars Sample Return es la misión diseñada para que tengan un rover pequeñito donde va a ir al rover de Perseverance colecta esos tubitos y tiene un cohete una plataforma con un cohete ese cohete se devuelve para la tierra y traemos la muestra el objetivo de la misión es demostrar que en algún momento hubo vida en Marte con lo que llevamos hay aproximadamente unos 45 43 tubos dentro del rover Perseverance nuestro trabajo es taladrear todas esas veces y tener todas esas muestras para que maximicemos la posibilidad de que en alguno de esos es que encontramos lo que necesitamos pero claramente está que no estamos taladreando sin saber exactamente dónde estamos taladreando sabemos exactamente dónde estamos taladreando sino que estamos buscando diferentes pistas que veamos que de pronto este es mejor de pronto este es mejor o mucho mejor y así todo colectamos más muestras Entender si en Marte hubo algún tipo de vida es la pieza clave para llevar a la humanidad a otro planeta pero ¿cuáles son los siguientes desafíos? Pienso que hay varias cosas primero si vamos a hacer con los seres humanos tenemos que estar seguro de que los seres humanos puedan sobrevivir MOXIE es el instrumento que hace oxígeno en la superficie de Marte así que pues claro necesitamos MOXIE y necesitamos MOXIE grandísimos no los que llevamos pero más grandes y vamos a llevar a seres humanos la otra forma es bueno pero si ya averiguamos toda la tecnología que necesitamos para sostener al ser humano ¿cómo podemos hacer exploración de una forma maximizar el tiempo cuando estamos en la superficie de Marte? otra cosa que se me viene a la mente es el helicóptero ingenuity la forma en la que nosotros estamos explorando con ingenuity abarca bastantes metros 150 metros 200 metros en un vuelo corto y puedes tomar todas las fotos que necesites así que a mí me gusta como pensar imagínate que tú y yo estudiamos en la superficie de Marte necesitamos saber para dónde vamos si estamos en la Tierra usas Waze para ver dónde vas o Google Map pero si estás en Marte no tienes eso entonces ¿qué tal si le dices al helicóptero mira arranca para allá toma unas fotos devuélvalos que yo lo veo en mi celular para ver si ahí es donde yo quiero ir entonces pienso que sí o sea mantener la vida del ser humano con instrumentos como Moxie averiguar cómo hacer la exploración más rápido con instrumentos como ingenuity y a la misma vez en algún momento de pronto lo que vamos a hacer es que me voy a caminar y en vez de caminar con mi perrito me voy a ir a caminar con mi rover y mi rover es el que trae todas las herramientas conmigo y el que comando para hacer las cosas que necesito hacer o va a construir las casas para mí en el futuro o alguna cosa así y pienso que eso es lo que va a pasar 225 millones de kilómetros nos separan del planeta rojo a esa distancia Perseverance y otros exploradores robóticos buscan respuestas para las preguntas que nos hacemos aquí en el planeta Tierra la parte que es interesante de lo que estamos haciendo es el hecho de que cuando estamos cuando estamos taladriando y lo que estamos tratando de contestar es si estamos solos en el universo para nosotros el diario vivir entender que no estamos solos en el universo claramente puede ser que está empujando la tecnología está empujando la habilidad de nosotros hacer cosas en otros lugares que a la misma medida nos ayuda aquí en la Tierra para saber qué tecnología tenemos para nosotros poder usar llegar a Marte no parece tan lejano el plan es que dentro de una década la humanidad logre tocar su suelo es una motivación y también una enorme inspiración para los científicos para mí es un honor tener las oportunidades que he tenido por medio del trabajo que tengo pienso que hacer un rol a seguir es algo que obviamente nunca se me ocurrió no era algo que yo estaba tratando de hacer a propósito pero pienso que cuando la oportunidad se dio para poder compartir con toda tu audiencia y con todo el mundo de que tenemos las posibilidades de hacer nuestros sueños y no darnos por vencidos y que cuando ves a otra persona de tu propio país de tu propia lengua de como tú eres hay algo en el corazón que uno le dice bueno dale que si ella pudo yo puedo también así que el punto es averigua lo que tú quieres hacer el sueño es el tuyo no el mío ni el de los demás es el tuyo y busca la forma mirando a otras personas que han hecho eso para saber cómo vas a trazar tu propio mapa Detenernos para estudiar apreciar y contemplar lo más pequeño es una pieza clave para comprender los sistemas en su conjunto de los sistemas y y y y y y y y Gracias por ver el video.